Hola, en este video podrás saber qué es un injerto de cactus y para qué sirve. El injerto de cactus consiste en unir las superficies cortadas de dos plantas para convertirlas en una. A la parte de abajo se le llama base, patrón, pie o portarijerto, la cual es la que aporta los nutrientes y la raíz. En cambio, la parte de arriba se le llama injerto o púa y es la que siempre va sobre el portainjerto, siendo la parte que se desarrollará gracias al apoyo de la otra. La utilidad del injerto yace en que, por ejemplo, una planta de crecimiento lento y multiplicación complicada se desarrollará mucho más rápido sobre un portainjerto de crecimiento rápido. Por lo tanto, florecerá antes y será más sencillo multiplicarla e incluso obtener sus frutos o semillas. Un cactus al que no le convenga mantenerse en contacto directo con el suelo por problemas de humedad, puede injertarse encima de una más alta y así evitar el peligro. En las plantas suculentas también está el caso del injerto de cactus de colores. Estos bonitos cactus no tienen clorofila, por lo que no pueden sobrevivir por sí mismos. Su única forma de perdurar es mediante los injertos de cactus. Las razones para injertar un cactus es para aumentar la producción de semillas, ya que los cactus injertados madurarán más rápido, por lo que el proceso de floración se acelera, obteniéndose ejemplares productores de semillas en muy corto tiempo. Otra razón es para la propagación vegetativa, haciendo a la planta más resistente a condiciones de clima de alta humedad y precipitaciones para que puedan crecer y no mueran. También se usa para preservar cactus albinos y otras mutaciones. Por ejemplo, las variedades de Hypnocalysium mihanovici, que sean totalmente rojo, amarillo, naranja o rosado, y que contengan muy poco o nada de clorofila. Como resultado del injerto de cactus, pueden fabricar su propia comida, convirtiéndose en parásitos virtuales en el portainjerto. Mire el video de arriba y aprende sobre los mejores portainjertos para cactus.